¡Suscríbete al canal! Muchas gracias, baby ¡Ay no! Se quiere mataste, chabón, amigo La fosta así te vio ¿Por qué? ¿Qué le hiciste? Amigo, me dejó a dos de vida y le metí un pumpazo No serás muy bueno, ¿no? Regracioso, no, amigo Te hace de pelotudo Ya me tenés los huevos llenos, pendejo Ya me tenés los huevos llenos, boludo Si querés no cagamos piña, loco 4, 16 1, 1, 8 No mames, tienes poco ping No mames Siempre juego con 20 de ping Siempre Ahora estoy jugando con 80 y me dice Tienes paga ping, tienes paga Cállate, güey, cállate Hazme el favor y cállate la boca, güey Pasa A ver, hacete una fafa Por matarlo así, porque te dejó dos de vida Hacete una fafa, así, bien rapidito Qué pesadito esa pendejo Dale, déjame matarlo yo Déjame matarlo yo Qué pesado Man, es que voy Lagueado hasta los huevos, hermano No me hinché los huevos, man Pero no pasa nada Si soy buenísimo Si soy la bestia, man Mirá, 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 soy la bestia Da igual, da igual Da igual, da igual Si soy la bestia Qué querés, maje Suerte que no están holdeando los pibes Esto dos veces lo reemplazé a este Por lo que enojo el dios Dios, no Oh, parece bueno, eh Toma, gato de mierda Igual Fortnite Está aprendido de vos, boludo No está orgulloso No está orgulloso, man No Vas a ver, ahora no grita Vas a ver No grita Estoy pegando acá el pedo Basta de gritar Basta de gritar Basta de gritar Pará, ¿cuánta vida tiene este pibe, man? Es increíble Lo quiero matar, boludo Me lleno de todo Voy a ver si lo muerto Hola, hola, ¿estás bien? F*** esa mierda, bro Listo, ahí te lo saco No Ah, ¿viste? Entonces no te pongas así por un jueguito No importa, igual si no ¿Qué? No grito Se enojó Se enojó, flaco Se te enojó Se te enojó No lo trates mal, loco ¿Me escuchaste? Este era el chupaberga que me disparaba de atrás Eh, Pepe 60 A ver qué piensan los pibes con eso A ver qué piensan los pibes Eh, Pepe Ay, fa Mirá hasta dónde tengo que correr, amigo Si este fuera inteligente me estaría disparando a mí Pero le está disparando a los que ya están en zona Bueno, no están en zona igual eso Uh, están re afuera también, ma Si esta otra vez wcze A ver qué piensan los pibes cambiará me Le farmé toda la madera a la cara Y me voy Tranquilito nomás La concha a tu hermana 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 Para amigo Para Man como me pegó así Man ese loco tiene ahí mas y 100% Bien boludo Ok Ok Me acabo de matar solo man Me acabo de matar solo Corta Gracias por tirarles a mis hijos No se ni como estoy vivo man Acorda Acorda No se ni siquiera 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 No se ni siquiera